Buen día jóvenes, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Saludos a todos los que saludan en el chat, a Omar, a Sofía, y a todos los que están también al otro lado de la pantalla. Muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar lo que viene a ser la semana número 10 de Filosofía, y esto es lo que se denomina como Historia de la Ciencia, ¿no? Buen día, Xiomara. Historia de la Ciencia. Y veamos, pues, sin más preámbulos, a dar cuenta de lo que significa esto, ¿no? Historia de la Ciencia es un análisis del desarrollo de las actividades, de los cambios y teorías y descubrimientos científicos que se han dado a través de la ciencia y las distintas. Una de las perspectivas denominadas acumulacionistas y la teoría paradigmática, de los paradigmas. Veamos una y otra. En la primera, del lado izquierdo, tenemos el enfoque positivista, el enfoque contiano, por decirlo de un modo, ¿no? El progreso a la ciencia ocurre en forma de crecimiento acumulativo. Conte hizo alusión de que existían tres estadios, o estadios a veces le llaman, que hacen alusión a lo que es la explicación de la realidad que el ser humano ha tenido a través de los tiempos. Por ejemplo, al inicio de la historia de la humanidad se dice que el ser humano explicaba la realidad de una forma muy particular, ¿no? explicaba a través de dioses, ¿no? Hubo un momento politeísta, fetichista. En la actualidad algunas personas todavía siguen pensando en que Dios ha venido todo lo que vemos y por lo tanto siguen viviendo en un momento monoteísta, ¿no? Pero Conte hizo alusión de que al inicio de la historia de la humanidad eso era más fuerte, ¿no? Pensar en un dios, varios dioses, objetos y adjudicarle una cuestión misteriosa, divina para, llamémoslo así, para sostener que a partir de ahí supuestamente habría venido todo lo que vemos a nuestro alrededor. Bueno, luego el ser humano entendió de que, por ende, acumuló conocimiento en el sentido de que se dijo a sí mismo, bueno, llegamos a entender de que esa, a través de dioses, a través de mitos, de leyendas, de religión, no debemos explicar la realidad, ¿no? Y entonces empezaron a explicar la realidad desde el punto de vista metafísico, como Platón, por ejemplo, ¿no? Que al dar cuenta de la existencia de todas las cosas que hay a nuestro alrededor, ¿a qué recurre? En el mundo de las ideas, ¿no? Donde su mente ahí estaría la sí en sí, la mesa en sí, o si lo quieren, ¿no? La idea de sí, la idea de mesa, y aquí estarían sus copias, ¿no? Pero, ¿por qué el estadio metafísico? Porque extrae la mente y piensa en un mundo distinto al de éste, ¿no? La mayoría de filósofos extrae su mente y piensa en cosas. Por ejemplo, Lainez pensaba en mónadas, ¿no? En una especie de átomos metafísicos, ¿no? Que a partir de ahí, supuestamente, habían aprendido todo. Esto, Spinoza pensaba en la sustancia, ¿no? Que existía una sustancia en esencia. Bueno, filósofos que piensan de esa forma están dentro del estadio del corte metafísico. Llega un momento en que el ser humano va a explicar en serio la realidad, ¿no? Acumulando conocimiento, diciendo, la verdadera realidad no se explica a través de la religión. Estadio de corte metafísico, perdón, etiológico. La verdadera realidad no se explica a través de extraer la mente e inventarse objetos, como el mundo de las ideas en Platón o las mónadas de Lainez o las sustancias de Spinoza. La verdadera realidad se explica a través de la observación y la experimentación. ¿Y eso precisamente lo tenemos a través de quién? Lo tenemos a través de lo que se denomina el positivismo, ¿no? Estadio de corte positivo científico. Recordemos que se llama filosofía positivista la contiana porque es integradora, ¿no? De muchas ciencias. Y sostuvo de que habían varias ciencias, pero faltaba una que explicase la realidad del ser humano. ¿Y cuál es eso? ¿Cuál es aquella ciencia que explica la realidad del ser humano que vivía en sociedad? La sociología, ¿no? Entonces, esto es un cúmulo de conocimientos que Augusto Conte siente de que el ser humano ha atravesado a través de la historia, ¿no? Y ha ido acumulando conocimientos, ¿no? Esto diciendo, de esta forma no debe explicar la realidad, sino de esta. O a través de las ciencias mismas que se han ido abriendo paso, ¿no? Y se han acumulado ese tipo de conocimientos. Ahora tenemos conocimientos acumulados de que desde la antigüedad, desde la época del renacimiento, de la época moderna hasta nuestros días, ¿no? Los jóvenes que, por ejemplo, sigan su secundaria o la universidad dentro del año 2500 van a tener que atravesar el cúmulo de conocimientos dados acumulados en estos próximos 480 años, ¿no? Hasta que se llegue al año 2500. Entonces, la ciencia es acumulativa en ese aspecto, va a decir Conte, ¿no? No solamente en darnos cuenta de lo que no debemos hacer a través del tiempo, sino también de aquellos conocimientos que van ensanchándose a través de los tiempos, ¿no? Eso es lo que se tiene, ¿no? Pero por otro lado existe una posición de la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn que expresa que la ciencia, por el contrario, es discontinua, ¿no? ¿Sí? Realiza saltos, cambios bruscos, es dinámica y revolucionaria. Por ejemplo, la posición en astronomía de... La primera posición que se tuvo fue de... Bueno, la primera fue de Isaac, pues, Amos, ¿no? Pero paralelo a eso estuvo la de Claudio Ptolomeo, quien sostuvo que la Tierra es el centro de todo, es la posición geocentrista. Pero luego hay un cambio brusco porque se deja de lado esta posición y se pasa a la posición esto heliocentrista de Nicolás Copérnico, ¿no? Con ello existe una revolución en la astronomía. Bueno, con respecto a lo que es también... Con respecto también a lo que es esto en biología, hasta lo que viene a ser el siglo XIX había... Todavía se creía en la posición creacionista, posición de la biogénesis o la generación espontánea, hasta que se arriba a lo que es la posición... Hasta que se arriba a lo que es la posición denominada darwiniana, ¿no? La teoría de la evolución de Darwin. Aparece un genuino paradigma, dice Tomás Kohn allí. Y con ello desplaza a las viejas teorías, a los viejos paradigmas que explicaban supuestamente el origen de la vida, ¿no? Ahí vemos un cambio brusco, revolucionario dentro de la biología, ¿no? La química también, ¿no? Porque antes se decía de que supuestamente el fuego tenía esencia, ¿no? Es lo que se llama como flojisto, ¿no? Al inicio del fuego no es medio azul, azulejo, azulado. Pensaban que eso era flojisto, ¿no? Y pensaban que por eso existía esto que se llama el... Esto que se llama esto, el fuego, ¿no? Luego, hasta que Anthony Lavoisage demuestra que ello no es cierto, ¿no? Anthony Lavoisage demuestra que no es cierto, ¿no? No es posible hablar de lo que se denomina el... Sí, no es posible hablar de lo que se denomina esto, el flojisto, sino el oxígeno, ¿no? El oxígeno, el lugar donde no hay oxígeno, no hay fuego, ¿no? Por lo tanto, el oxígeno es necesario para el avivamiento del fuego. Lo sostuvo la teoría de la combustión, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vemos también un cambio, ¿no? De mirada por parte de lo que viene a ser esta alusión del fuego, ¿no? Entonces Thomas Kuhn parece que tiene razón, ¿no? O sea, la ciencia avanza de manera brusca, ¿no? Teorías, paradigmas que van saliendo y de repente salen uno mejor y lo terminan desplazando al otro, ¿no? Entonces esa es la posición que hace a Lucio Gusto Thomas Kuhn, ¿no? Esas son las dos miradas, entonces, sobre lo que viene a ser el desarrollo de las ciencias, ¿sí? Ahora bien, ¿qué característica tenía la ciencia clásica, no? ¿Qué característica tenía? Bueno, el contexto histórico fue en Grecia donde por primera vez en la historia de la civilización occidental se indagó por la naturaleza, por la fisis, por todo el universo, de los seres animados e inanimados, ¿sí? Pero esa alusión tuvo su característica, ¿no? Cosmológica, ¿no? De ahí precisamente están los filósofos cosmológicos o presocráticos, ¿no? Los primeros naturalistas físicos y filósofos que precisamente estudiaron la realidad, ¿no? Por ejemplo, el mundo exterior es armonioso, pensaban ellos, ¿no? Sobre todo con Pitágoras, ¿no? Pitágoras de Samos, que pensaba que el mundo es armonioso, ¿no? Tenía una armonía musical incluso, ¿no? Dado a través de la matemática, pensaba él, ¿no? Bueno, en nuestros días los podríamos ver así, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza mismo es armoniosa Cuando uno está al frente al mar y le va y vende las olas, ¿no? Es armonioso, ¿no? Porque si fuera algo turbio, perturbador Te quisieras apartar de la orilla del mar O cuando, por ejemplo, estamos en un bosque, ¿no? Donde empiezan a silbar los pajaritos, empieza a silbar el viento Es envolvente, ¿no? La naturaleza, ¿no? Entonces, por eso, si la naturaleza es envolvente, es armoniosa Imagínense el universo, ¿no? Entonces, eso es una posición cosmológica para la época, ¿no? La posición logocéntrica Bueno, lejos de hablar de que en la naturaleza misma existía armonía ¿No? En el mundo, en el universo existía armonía La posición logocéntrica consiste en lo siguiente ¿Recuerdan el paso del mito al logos? ¿No es cierto? Se deja a un lado el mito, la leyenda, la magia, la religión Y se abre paso a la razón La razón es el centro Y la razón traducida al griego antiguo es logos, ¿no? El logos es el centro, ¿no? A partir del logos, es decir, a partir de la razón Yo puedo empezar a especular todo lo que hay a mi alrededor, ¿no? Y eso es lo que buscaban ellos, ¿no? Algún mundo material explicable, ¿no? Es decir, todo lo que vemos a nuestro alrededor que sea explicable Y eso se hizo precisamente a través de los primeros filósofos presocráticos, ¿no? Tal, eso estuvo que todo viene a partir del agua Anaximandro, lo indeterminado Anaximenes, el aire Pitágoras, el número Sí, esto Heraclito, el fuego Parmínez, el ser Empedocles, tierra, aire, agua y fuego Esto Anaximenes, ahora semillas Y Demócrito, los átomos ¿No? Entonces, esto Eran los céntricos, esos tipos, ¿no? Porque dejaron a un lado Lo que viene a ser Esto El mito, la leyenda, la magia, la religión Y abrieron paso a su razón Y dijeron que esta viene a ser el centro, ¿no? El eje a partir del cual todo lo que se piense Y se especule Entonces va a ser cierto, ¿no? Entonces, razón, centro Logocéntrica, ¿no? Recordemos que la ciencia en un inicio Estaba asociada mucho con la filosofía Y viceversa Entonces eran de caracteres especulativos La posición logocentrista se entiende precisamente de esa forma Fisicalista porque se piensa Se sostiene, se aduce Se sostiene un mundo de carácter físico ¿Sí? El pensamiento científico griego La fisis, el mundo físico Es principio y fundamento de la realidad, ¿no? Hubieron varios filósofos Esto Presocráticos, ¿no? Primeros Y a la vez también científicos ellos Que sostenían todo aquello Una especie de entidad Principio Que era Visible, por decirlo de un modo Era tangible, por decirlo de un modo Y que a partir de ahí explicaban la realidad, ¿no? Por ejemplo Lo que viene a ser el agua en Tales Lo que viene a ser el aire en Anaxímenes Lo que viene a ser tierra en un fuego en Empédocles Lo que viene a ser semillas en Anaxágoras Entonces nos damos cuenta de que Hubo varios filósofos que tuvieron una mirada Fisicalista, ¿no? Es decir, a partir de todo aquello Que es de carácter físico Que lo percibimos en la realidad Lo sustenta como un principio o fundamento de la realidad, ¿no? Entonces Son características claves Básicas Que se tiene Para dar cuenta De la existencia De lo que fue La ciencia clásica, ¿no? Que es netamente de corte griega Como lo acabamos de señalar Descubrimientos emblemáticos Que se dieron Fueron muchos, ¿no? Pero los principales Los principales, por ejemplo Tenemos aquí, ¿no? Esto Aristarco de Samos Quien propuso el modelo heliocéntrico El primero En la historia de la humanidad Quien propuso el modelo heliocéntrico Que en realidad El Sol es el centro del universo Pero Cosas que escapaban A su Explicación Para la época No fue posible Su teoría Simple, ¿no? La Tierra supuestamente va girando Y le decía Goy Aristarco Y si supuestamente Un pájaro Sale de su nido Y la Tierra precisamente Va aquí, ¿no? Va girando alrededor del Sol Va girando Va girando alrededor del Sol, ¿no? Entonces Si eso ocurre O el pájaro sale su nido Entonces vuelve después de 8 horas 10 horas O vuelve al aterrecer Salió a la mañana Vuelve al aterrecer ¿Cómo sabe dónde precisamente Está su nido Si la Tierra ha ido Ha ido girando Supuestamente alrededor Alrededor de lo que viene a ser el Sol, ¿no? Entonces Era algo que escapaba El ingenio de explicación Para la época, ¿no? Por lo tanto Fue más Convinciente Bueno Y la Iglesia también Se encargó mucho De De Posicionar La 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 alusión de Claudio Ptolomeo De De sostener Un modelo geocéntrico, ¿no? Incluso también Existen Argumentos bíblicos, ¿no? Donde supuestamente Josué está peleando Un personaje bíblico Está peleando Con un ejército Invasor Esto Y Se supone que en un momento En la Biblia le dice Por favor, Dios Haz que el Sol Haz que el Sol se detenga, ¿no? Entonces La alusión de que Ah, el Sol se detiene Es decir El Sol está girando, ¿no? Entonces No es La Tierra es el centro, ¿no? Entonces Son cosas que afianzaron más La posesión Geocentrista, ¿no? Sí Pero bueno Después De esta posición de Claudio Ptolomeo Más o menos Esto Diecisiete siglos después Dieciséis siglos después O próximamente Queda desplazada Por la posesión De Copérnico, ¿no? Que se afianzó En este Copérnico, ¿no? En Aristarco de Samos Vamos a ver más adelante Cuando hablemos de Descubrimientos emblemáticos En la modernidad Luego tenemos En la posesión De la matemática, ¿no? Pitágoras de Samos Que desarrolló La aritmética Y la geometría Sí Un filósofo También Fue la parte De ser matemático El cuarto filósofo Presocrático Se sostiene En el caso De Euclides Padre de la geometría Tuvo una obra Llamada Elementos Sostuvo postulados Teoremas Accionados de planos Circunferencias La geometría La geometría Es la que normalmente Se suele llevar En el colegio Bueno, en mi tiempo Llevé en cuarto año De secundaria Llevé geometría No sé ahora En qué año Se verá geometría En el colegio Eso es por un lado Por otro lado Está en que En la actualidad Ya hay otro tipo De geometría Deuclianas Como la de Riemann Y Lovachewski Donde El triángulo Ya no mide 180 grados Como en esta posición De la De Euclides Sino más y menos Respectivamente Según la geometría De Riemann Y Lovachewski Respectivamente Y en lo que viene A ser medicina Dos personajes Importantes Hipócrates de Cos Padre de la medicina Escribió El cuerpo es hipocrático Un tratado de medicina Cura enfermedades Y el juramento Hipocrático Tuvo un juramento Hipocrático No valerse Propiamente De nuestros Conocimientos De la medicina Para a partir de ahí Aprovecharse De los pacientes Es una cosa Importante Que tienen Precisamente Los médicos Nada más Que no los cumplen En nuestros días Y Galeno De Pérgamo Precisamente Por eso viene El sinónimo De médico Galeno En nuestros días Médico Igual a Galeno Descubrió Que la sangre Se genera En el hígado Y que las arterias Generan el pulso El llamado Pulso sanguíneo Fueron descubrimientos Para la época Importantísimos Y se tienen Como emblemáticos Precisamente Para esta época Ahora bien Con respecto A la ciencia moderna Esto Se desarrolló Durante los siglos XVI Y XVII Significó Una renovación En la astronomía Física Anatomía Humana Biología Química Su mejor ejemplo De renovación Y revolución Fue en la astronomía Allí precisamente Estuvo la gran Revolución De la ciencia moderna Y tiene características Esa ciencia moderna ¿No? ¿Cuáles? Es universalista ¿No? Es decir Se abarcó Todos los ámbitos De la ciencia Y se produjo Obras originales Es decir Empezaron a aparecer Una serie De ciencias ¿No? Y sobre todo Finales del XVII Inicio del XVIII Esto La ciencia Empezó a apartarse De la filosofía Es decir Quejó su carácter Especulativo ¿No? Y precisamente Era de carácter Universal Porque todo Aquello que se demuestre O dijese Un científico Tendría que ser Válido En cualquier parte Del mundo ¿No? Matematizada Porque las ciencias Empezaron a A demostrar Los sus hechos Que mostraban A través De lo que se denomina La matemática misma A través de fórmulas ¿No? La física Fue matematizada En un momento ¿No? En Newton De nada hubiese Dicho Con todos sus experimentos Sobre la realidad misma Sino a través Del cálculo Que hizo ¿No? ¿No? Sus cálculos Que hizo O A través Y sirviéndose De la matemática ¿No? También en química Vemos eso En economía También vemos ello Que empezaron A matematizarse Y empezaron A agarrar Digamos Cuerpo De ciencia ¿No? Entonces A partir de que Las ciencias Fueron matematizadas Agarraron un respeto Y se apartaron Obviamente De la especulación Filosófica Las ciencias De carácter experimental Una teoría Debe estar vinculada A hechos observados Hechos empíricos ¿No? Sobre todo Con las ciencias De hechos ¿No? Como vimos la semana anterior Ciencias de hechos Que tenemos ahí Ciencias naturales Y ciencias sociales ¿No? Tienen que ser De carácter Experimentales Es decir Mostrarse todo Lo que se quiera A través de hechos En el caso En el caso de la técnica Exigió la explicación Y desarrollo Continuo De lo que viene a ser La ciencia ¿No? Se dio en la minería ¿Qué más? En la metalurgia El transporte Y la industria textil ¿No? En el caso De la técnica Fue muy importante ¿No? Fue muy importante Por ejemplo Se dio lo que viene a ser Aunque esto es más Del siglo XVI Inicia el XVI Final del XV Inicia el XVI ¿No? Como la espada Y molino Por ejemplo ¿No? Y el hecho De que ya no Utilizar nuestra fuerza Para estar Digámoslo así Procesando el maíz ¿No? Sino también Se hacía A través de la De lo que viene a ser La ¿Cómo se llama? Una palanca Tipo de rueda ¿No? Propio de De finales Del siglo XV Para Para precisamente Moler el maíz ¿No? Entonces Se hizo mucho El estudio De la técnica Y sirvió Para posterior ¿No? Porque a través De ello Y entonces Se dejó De que el ser humano Empezase A lo que se denomina Arar la tierra El mismo ¿No? Lo que empezó A utilizar Precisamente Los animales Para producir Ese efecto ¿No? Igualmente El agua ¿No? Conducirla Hasta lugares Esto Altos ¿No? Utilizó precisamente Canales Y a través De lo que se denomina La fuerza Hidráulica Empezó precisamente A llevar agua A sitios Inimaginables ¿No? Entonces El empleo De la técnica Ahondó Y Mucho Dentro De lo que Ven a ser La Los inicios De la ciencia Moderna Sobre todo Estos inicios Del siglo Dieciséis Final Y el quince Inicio Del dieciséis Sobre todo Inicio Del dieciséis Esas son Las características Principales De la ciencia Moderna Y los descubrimientos Emblemáticos De lo que Viene a ser La ciencia Moderna Son estos Que vemos Aquí ¿No? Esto La revolución Copernicana Nicolás Copérnico Fundador De la astronomía Moderna Formuló El modelo Heliocéntrico Del sistema Solar ¿Y en quién Se amparó? ¿En qué Pensador Se amparó De la antigüedad? ¿Cuál señalé? ¿Cuál dije? ¿Recuerdan? Aristarco De Samos Perfecto ¿No? Así con precisión Bien Aristarco Bien Amar Bien Genefir Muy bien Sí Aristarco De Samos Precisamente Fue el que Sostuvo Ello Fue un clérigo Polaco ¿Sí? De familia Bastante religiosa Su tío Precisamente Fue el que Lo introdujo Dentro De lo que es La orden religiosa Y precisamente Gozaba De garantía Por parte De De los sacerdotes Para la época ¿No? Aunque Se dice Que su texto ¿No? Sobre la revolución De los cuerpos celestes El primer ejemplar Se lo dieron a él Cuando estaba en cama Y cuando ya estaba En sus últimos días Así que no se sabe bien Si él tuvo Si él tuvo este Consciente De la obra De la magna obra Le dijeron La repercusión Que había tenido Pero no se No se sabe No se sabe Si fue consciente De eso ¿No? Que le dijeron Por este hecho De que Su obra justo Salió En los días Que ya estaba Postrado en cama ¿No? Esto ¿Por qué les digo esto? Porque En el caso De Galileo Galilei Si fue Obligado Por la iglesia A retractarse No sé ¿Qué hubiera pasado Si Copérnico Hubiese vivido Más tiempo Uno o dos años Después de haber Sacado a la luz Su obra Esto Y es donde Cita precisamente Aristarco De Samu Dice que se vale De él Para firmar La posición Helocéntrica En el caso De Galileo Les decía Este astrónomo Matemático Físico Filósofo Ingeniero Hay que tomar en cuenta Que cada uno De estos personajes Tenía muchas Provisiones Para la época Claro Primero Es que no había Examen de emisión Y lo otro Es que simplemente Te escribías Y ya Y las carreras Duraban dos años Por eso Es que Vas a encontrar En estos personajes A los 32 35 Tenían como 5, 6, 7 Carreras Sí Bueno Lejos de hablar De que inventa Lo que viene a ser El telescopio Y afirma Las posiciones De Copérnico Esto En el caso De lo que viene a ser Galileo Sí fue obligado Por la iglesia A retractarse ¿No? Jordano Bruno Fue conducido A la hoguera Por haber dicho De que La tierra Gira alrededor Del sol Y en el caso De Galileo Termina Retractándose ¿No? La iglesia Lo obliga Y la anécdota Está en que Cuando él Sale de la puerta ¿No? Por el monasterio Dice Pero recuerden Todavía Digamos que Todavía se mueve Y sale un poco Acelerando el paso ¿No? La anécdota Que se tiene Demostró la caída De los cuerpos En el sentido Siguiente ¿No? Aristóteles había Advertido De que Cuando tú Sueltas dos cuerpos Uno Por ejemplo De 10 kilos Y uno De 1 kilo Aristóteles pensaba ¿No? Que supuestamente De 10 kilos Por tener mucho más Mucho más peso Por lo tanto Tiene más fuerza Al caer Y va a caer primero Simplemente Galileo Se dice que Se paró En la torre de Pisa Dejó soldar Dos cuerpos Uno Pesado Y el otro No tanto Y los dos Cayeron a la vez Eso es un Mito a veces Dicen Pero lo que Si es cierto Es que a través De un plano Inclinado Dejó caer Tres pelotitos De distintos pesos ¿No? Y La soltó A la vez Y las tres Tocaron Superficie A la vez Lo hizo probando Y después Lo hizo probando Cada una de ellas Y también Las tres Juntas A través De medir El tiempo Calcular El tiempo ¿No? Con una especie De un objeto De la Sextidra Creo que se llama Sextidra Esto Que era una especie De baldecito En la parte de abajo El baldecito Tenía un huequito Y donde Supuestamente El balde Estaba Lleno ¿No? Y el huequito Por debajo Del balde Se filtraba El agua Hacia otro Recipiente ¿No? Entonces Según El agua Que caiga Entonces Él calculaba ¿No? Cada pelotita ¿No? Vamos a soltar Esta 10 kilos A ver Cuánto se demora ¿No? El agua En transcurrir De este balde Hasta este otro ¿No? Y Soltaba la segunda Pelotita También Hacía el mismo Experimento ¿No? Con el agua Y el tercero También el mismo Experimento ¿No? O sea Según la cantidad De agua Que pasaba Del balde Que estaba Arriba Hacia el balde Que caía ¿No? Por el huequito Según la cantidad De agua Medía precisamente El tiempo ¿No? De una y otra Pelotita Una más pesada Que la otra En caer ¿No? Hacia la superficie ¿No? Bueno Eso es lo que se cuenta De Galileo ¿No? Claro Cuando el hombre Supuestamente Llegó a la luna El acompañante De Armstrong Hace precisamente El experimento De Galileo ¿No? Galileo había Supuesto Esto es lo que se llama En epistemología Como experimentos imaginarios Donde Galileo Advierte Y dice Cuando tú sueltas Dos objetos A la vez ¿No? Sueltas dos objetos A la vez Uno más pesado Que el otro Por ejemplo Un martillo Y una pluma En el vacío Es decir Sin aire Como no hay fricción Entonces los dos Van a caer a la vez ¿No? Esto Y precisamente El acompañante De Armstrong Cuando precisamente Enfocaba Frente a cámaras Hizo así ¿No? Por aquí Martillo Por aquí Pluma ¿No? Y los dos Los dejó caer Y en la luna Perpezar No hay aire Hay vacío Por lo tanto Ambos Cayeron A la vez Tocaron superficie A la vez ¿No? Eso es propiamente Lo que se tiene ¿No? En lo que viene a ser La teoría de la gravedad Isaac Newton Fue el más importante Físico Y matemático De la modernidad ¿Sí? Describió la ley De gravitación universal En el caso De lo que viene a ser Newton Se jactaba De todo lo que Ocurría En la realidad O mejor dicho Todos sus descubrimientos Eran a través De la realidad Misma ¿Sí? Y es que hay que notar Y hay que advertir De que No es que existía Con Copérnico Perdón Con Newton No es que con él A partir de él Existió La acción y reacción La inercia La caída de los cuerpos No, eso existía Antes de él Lo que él hizo fue Demostrarlo Mediante cálculo Es decir Lo matematizó ¿No? Y ahí su importancia De este físico Para Para la época Que a pesar de que Estamos bajo otro Conocimiento Yo de física Para nuestra época Más adelante Vamos a dar cuenta De la física Relativista de Einstein O la física De los cuantos De Watt En el caso De la de Newton Sí es vigente Porque cuando se construye Un edificio Se piensa precisamente Mediante física De Newton ¿No? O cuando se Un avión va De Lima A Madrid ¿No? O un avión Surca los aires Por el mundo Utiliza precisamente Física de Einstein ¿No? Entonces por ello Es su importancia Del mismo En este caso ¿No? Ahora bien Con respecto a lo que Viene a ser la ciencia Contemporánea ¿Sí? Tuvo grandes revoluciones Científicas Ambas en física La revolución Relativista Y cuántica En este mismo Siglo Se produjeron Investigaciones Para innovar En tecnología Y favorecer Desarrollo Social ¿No? Eso es lo que se tiene En principio Las características De la ciencia Contemporánea Científico Tecnológica Sí Esto Ahora es imposible Pensar en una ciencia Que no se derive A la práctica Es decir Es imposible Pensar en tecnología Que no haya venido A partir de una matriz Del estudio Teórico De alguna ciencia ¿No? Como hicimos alusión La semana anterior La clasificación De la ciencia Según su función Es que Muchas ciencias Deben desarrollarse De manera teórica Y eso permite La aplicación Hacia la realidad Y la aplicación A la realidad A través de las ciencias Pláticas A través de las ciencias Aplicadas Solamente es posible A través de El desarrollo De las ciencias Teóricas ¿No? Como lo hicimos La alusión La semana anterior Ahora Entonces Tiene una característica ¿No? Científico-tecnológica Se hace alusión Es especializada La ciencia ¿No? Su especialización Tiene una división Social del trabajo ¿Sí? ¿Por qué? Porque Por ejemplo ¿No? Cuando se estudia Biología ¿No? Ya hay una especialización ¿En qué te vas a especializar? ¿No? No sé Pues en las enfermedades Virus y bacterias Te vas a Especializar En En lo que viene a ser Zoología ¿No? Este Todo la El estudio De los vegetales Esto El estudio De los animales Pero Pero que Vertebrados Invertebrados ¿No? Este Y así ¿No? Entonces Hay varias especializaciones ¿No? Como en historia ¿No? Alguien Historia Es una ciencia Social Si alguien Estudia historia Ya ¿Pero en qué te vas a especializar? ¿No? Este Si es en historia De la antigüedad Historia Historia Esto Medieval Renacimiento Historia moderna Historia Contemporánea Y esto Te vas a Dedicar únicamente Historia del Perú Historia de la República Del Perú ¿Dónde va a ser Tu 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 especialización? ¿No? Entonces Las ciencias de nuestro día Son así Especializadas ¿No? Capitalista ¿Por qué? Por el desarrollo científico Y tecnológico Es impulsado por intereses ¿No? Dominio económico Desarrollo industrial Pautas de consumo Según eso Se hacen avances En ciencia y tecnología ¿No? Por ejemplo Ahora se dice ¿Pero por qué Tan pronto va a existir La vacuna Del COVID? Tan pronto va a existir La vacuna del coronavirus Tan pronto va a existir La vacuna del coronavirus ¿Y por qué no han inventado Eso con otras enfermedades Con el SIDA Por ejemplo ¿No? ¿O por qué no han inventado Este cura Frente a enfermedades Como Como el cáncer Por ejemplo ¿No? Bueno Para empezar Para este tipo de enfermedades Son de corte comercial Para lo que son Las Intrussas farmacéuticas ¿No? Entonces pareciera Que no No se quisiese Encontrar la cura ¿No? Porque se acaba el negocio ¿No? Imagínense Que todas las enfermedades Tuvieran cura ¿No? Entonces Se les acaba el negocio A las A las farmacéuticas En el caso Del SARS-CoV-2 Es decir El coronavirus La pandemia Que ahora está Por nuestros días Se necesita Sí o sí La vacuna Y en este precisamente El capitalismo Está detrás ¿Por qué? Porque si Se resuelve el problema La gente suele hacer Su vida como antes Entonces la gente Empieza a trabajar ¿No? Empieza a correr El dinero de un lugar Para otro ¿No? Y así también Hay varios Varios factores capitalistas Como por ejemplo El deporte En el fútbol ¿No? O sea ¿Cuánto dinero mueve El fútbol? Después de la venta De armas Y el narcotráfico Negocios Ilícitos El fútbol Es tan rentable Como estos dos negocios A la vez Pero es un negocio El fútbol Ilícito Entonces esto Se ve perjudicado ¿No? Se ve perjudicado Está a la vuelta En la esquina Ya tenemos El mundial de Qatar Del 2022 Por lo tanto Todo el próximo año Todo este fin de año Y todo el próximo año Se necesita así o así Empezar con las eliminatorias ¿No? Para ese mundial ¿No? También las olimpiadas ¿No? Tanto dinero que se mueve ahí No solamente a través De los deportistas mismos Sino las Las empresas televisoras Lo que aportan Las marcas Lo que venden Las mismas El turismo La gente se mueve De un lugar a otro Producto de los partidos O producto de la Del mundial mismo O producto de las olimpiadas mismas Entonces Hay Las grandes corporaciones Las grandes marcas Se están perdiendo Entonces les conviene Que sí o sí Se descubra Lo que viene a ser La vacuna ¿No? Y una vez acabar con esto Y empezar a que la gente Empieza a circular Con el dinero ¿No? Y se mueve el dinero Y entonces se mueve la economía Que ya hace rato Dejó de ser local ¿No? La economía Indentamente mundial ¿No? Entonces el capitalismo Está detrás Siempre de lo que viene a ser El desarrollo Científico Y tecnológico ¿No? Por ejemplo Describe Marx En el manifiesto El partido comunista Que cuando recién Empezó la burguesía ¿No? Recordemos que La burguesía Eran aquellos Que vendían sus productos Ganadería Agricultura Artesanía Alrededor De los castigos Feudales ¿No? Y terminan Desplazando la economía Feudal Porque entre Castigo y castigo De los señores Feudales No se comercializaban Nada No se apoyaban No obstante En lo que vienen En lo que vienen a ser Los burgos Es decir Los que autoran El nombre Después de burgueses Empezaban A comercializar Sus productos Entre ellos ¿No? Y caminaban Cientos de kilómetros Y precisamente Pusieron dinero Para que sea posible La invención De una De las máquinas ¿No? Que produzca Más rápido Las cosas Y que lleve A la gente Y también Las cosas De un hogar A otro Mucho más rápido ¿No? Entonces Son los que terminan Solventando Lo que viene a ser El desarrollo científico Tecnológico Los capitalistas ¿No? Por eso se dice Que la ciencia Contemporánea Es directamente Capitalista ¿No? Institucionalizada ¿No? Se desarrollan Universidades Sí Institutos de investigación Comunidades científicas Donde se dan Requisitos Dormas Reconocimientos ¿Sí? Por eso es Institucionalizada La ciencia ¿No? Los premios Nobel Se entregan También ¿No? Dentro de lo que es Este rango De la ciencia ¿No? Ahora Con respecto A lo que viene a ser La ciencia contemporánea Se hace alusión De que hubo Dos descubrimientos Emblemáticos ¿No? Con Albert Einstein Y lo que es Max Planck ¿No? Con Einstein Se habló De una relatividad General Y Y Y especial Y reformuló Las leyes Del movimiento ¿No? Einstein pensaba De que cuando uno Va a toda velocidad El movimiento Es mucho más lento ¿No? Y tuvo también Un experimento Imaginario ¿No? Eso estuvo De que Demos cuenta De que existe Esto Dos gemelos ¿No? Nacen dos gemelos A los 20 años Uno se va De la tierra ¿No? Va a un Un viaje así A través del Espacio y tiempo Esto Que por cierto Él consideraba Que el espacio Y tiempo No es absoluto ¿No? Es decir No es que por un lado Está el tiempo Por otro lado Está el espacio No, no Ambos van A la vez ¿No? Es un continuo Espacio y tiempo Con ello Criticó La postura De Newton Que pensaba De que Existía Un tiempo Y un espacio Absoluto ¿No? Para Einstein El espacio Y tiempo Van de manera Continua ¿No? Donde haya tiempo Es porque Se transcurre Un determinado Espacio Y donde Uno precisamente Da cuenta Del espacio ¿No? Transcurre un tiempo ¿No? Por ejemplo Yo aquí Estoy viendo El computador ¿No? Hay un espacio ¿No? Y hago esto ¿No? Recorro el espacio Con mi mirada Y ya transcurre un tiempo ¿No? Entonces el espacio Y el tiempo Viceversa Van de la mano Son continuos ¿No? Les decía En el experimento Imaginario De los dos gemelos A los 20 años Uno se queda Aquí en la tierra Y el otro Sale Pues ¿No? Sale Este A Por los confines Desde el universo ¿No? Pero como Para viajar Por el universo Se necesita Ir a una alta velocidad No a la velocidad De la luz Porque es imposible Alcanzarla Pero si a una alta velocidad ¿No? A la mitad de la misma Que es bastante ¿No? Y entonces Cuanto más Rapidez se tenga Menor movimiento Se tiene ¿No? Dentro de Si la persona Eso es propiamente Lo que hay Entonces Esto Si Si a cuanto más Velocidad uno vaya Los movimientos De uno Se vuelven más lentos Entonces El paso De De nuestras células De nuestro organismo El paso Es mucho más lento ¿No? Entonces Al ser más lento Ocurre De que Si regresamos 40 años Después El gemelo Dejado acá Tendría 60 años ¿No? Y se le nota Sus 60 años ¿No? Y sin embargo El que viene Del espacio Viene así Parece rejuvenecido ¿No? Es decir Parece que Solamente por él Lo hubieran pasado 10 o 20 años ¿No? ¿Por qué? Porque a cuanto más Velocidad Sus movimientos Han sido lentos ¿No? Es lo que se denomina El experimento De los dos gemelos El experimento Vaginario De los dos gemelos En Einstein ¿No? Y la posesión De la física Cuántica Bueno Si la posesión Newtoniana Era netamente Es una física Casera ¿No? Que como les dije Sirve mucho Para lo que es Esto La ilusión De De construir Un edificio De De surcar los aires De un país Hacia otro De una ciudad Hacia otra En el caso De la física De Einstein Ya no es Ya no es más casera Sino Ya no comprende El microcosmos Es decir El mundo ¿No? Donde estamos Sino es el universo Mismo Es decir Es una física Mucho más amplia ¿No? No obstante Existe un mundo Paralelo al nuestro Que se llama El mundo De los cuantos ¿No? De las partículas Subatómicas Ya si lo quieren ¿No? Donde precisamente Quien primero Sostuvo esa posibilidad Es precisamente Este científico físico Marx Planck ¿No? De una manera Muy particular Lo sostuvo Miren ustedes Lo siguiente ¿No? En el caso De lo que Viera ser Marx Planck Hizo alusión De que Una partícula Podría estar En dos lugares A la vez ¿No? En nuestro mundo Es imposible Obviamente Si lo piensas Como en nuestro mundo Es imposible Pero en el mundo Subatómico De los cuantos Precisamente Ahí nos damos Cuenta De que Esa Es Una posibilidad ¿No? Es una alta Posibilidad ¿No? Es más Perdón Es una realidad No obstante No lo puedes Comparar Con nuestro mundo Porque si no Caes en una paradoja ¿No? Como la del gato De Schoringer Por ejemplo Te cuento lo siguiente ¿No? En el gato De Schoringer El experimento Del gato De Schoringer Es un experimento Imaginario Da cuenta De que Hay una caja ¿Sí? Con un gato Adentro Y ocurre De que En alguna parte De la caja Hay una especie De palanquita ¿Sí? Una especie De palanquita Que el gato De casualidad Al golpearla ¿No? Por estar metido Dentro de la caja Si la golpea Automáticamente La palanquita Hace que caiga Una partícula Y activa Un gas venenoso Por lo tanto El gato muere ¿Sí? Entonces ¿Cuál es la probabilidad En nuestro mundo ¿Cuál es la probabilidad De que el gato Muera o no muera? Un 50% ¿No? Antes de abrir la caja Tú sabes de que Un gato puede estar vivo Puede estar muerto No hay otra posibilidad ¿No es cierto? Si es que de casualidad Rosó esa palanquita Ya Ahora Si llevas esto A un mundo subatómico Es decir Si llevas esto A un mundo De los cuantos Es completamente distinto Porque ya te dije ¿No? Una partícula puede estar En dos lugares a la vez Entonces El gato Golpea la palanquita Y la palanquita Automáticamente Hace que caiga La partícula Y como la partícula Es un cuantos Entonces La partícula puede estar En dos lugares a la vez Es decir Puede caer Y no puede caer Por lo tanto El gas Venenoso Se va a activar Y a la vez No se va a activar Por lo tanto El gato va a estar muerto Y a la vez No va a estar muerto ¿Me entiendes? Es decir Si yo llevo Si La física cuántica A nuestra realidad Caigo en esas contradicciones Si Caigo en esas paradojas Si Entonces Por eso les digo Cuando ustedes piensen En un mundo cuántico Un mundo atómico Subatómico Piensen en una cuestión Que va mucho más allá De nuestro día a día De nuestra realidad Es como otro universo Un universo paralelo ¿Si? Donde precisamente Pasan unas miles De cosas a la vez Cosas inimaginables En nuestra realidad Como el hecho De que algo puede estar En dos lugares a la vez Cosa que en nuestra realidad Es obviamente imposible ¿No? Bueno De eso fue precisamente El pionero Max Planck Dentro de lo que viene a ser La física cuántica ¿No? Y en lo que viene a ser El aspecto De la ciencia Y la tecnología La distinción esta La ciencia y la tecnología Han seguido caminos Generalmente divergentes Diversos La primera ha buscado Explicar el universo Y sus fenómenos La segunda tiene Como un fin práctico Solo en el renacimiento Ambas interactuar ¿Si? La ciencia y la tecnología Ahora Diferencia entre técnica Y tecnología Por ejemplo Cuando tú ves En el campo Una persona Un campesino Que solamente con sus manos Se baja la tierra Tiene técnica Y es impresionante ¿No? Porque ya Tú les preguntas A la gente de campo ¿Qué hora es? Miran el cielo Y dicen ¿Qué hora es? Impresionante Yo miro el cielo Y no se me ocurre nada ¿Verdad? Pero ellos Si son impresionantes Para dar cuenta de ello ¿No? Pero En el caso Y no necesitan De la tecnología No necesitan De la tecnología Tractores Este O palas Ellos mismos Se fabrican Sus cosas Pero Por otro lado La tecnología Si necesita De técnica Un ingeniero agrónomo Va Con todos sus conocimientos Que tiene De cómo trabajar La tierra Pero si no sabe Nada del clima De la geografía Donde va a trabajar Es decir Si no tiene técnica Es bien imposible Que termine Consiguiendo Lo que quiere En ese lugar En esa tierra ¿No? Entonces La técnica No necesita De la tecnología Pero alguien De tecnología Necesariamente Necesita De la De la técnica ¿No? Eso es propiamente La alusión Es decir En pocas palabras ¿No? La técnica Asemeja A la de la experiencia ¿No? Y alguien Que tiene experiencia No necesita Para trabajar No necesita Tecnología En cambio Alguien Con conocimiento De tecnología Necesita Técnica Necesita Experiencia ¿No? Entonces Eso es Propiamente Eso es importante ¿No? Eso es importante La distinción Y la crítica A la tecnología Esto ¿Qué dicen ustedes? La La tecnología Ha traído bien A nuestra sociedad Por supuesto ¿No? Pero por otro lado También ha traído un daño Ha deshumanizado al hombre Las personas Ya no fuerzan su memoria ¿No? Ya no fuerzan su memoria ¿Ya no? Cuando quieren apuntar Una dirección Cuando quieren apuntar Un teléfono O la reunión Ahorita estamos 8 de De septiembre Hay reunión El 25 ¿No? A tal hora ¿No? Entonces buscan Una agenda Electrónica Buscan su celular Y ahí la apuntan ¿No? Esto O cuando alguien Suma cifras Pequeñas Necesariamente Busca una calculadora Para realizar la cifra Entonces como que Se lo estamos dejando Todo a la tecnología ¿No? Y al dejarle Toda la tecnología Nosotros como personas Nos estamos atrofiando ¿No? Nuestras neuronas Trabajan menos ¿Sí? Hasta Lo que viene a ser Nuestras manos ¿No? Con tanta maquinaria Que hay Nosotros hacemos Menos trabajo de fuerza Y todo eso ¿No? Entonces esto La tecnología Es buena Pero cuando Se hace uso Excesivo ¿No? Ya empieza A tornarse Mala ¿No? Ahí se diría Una frase Muy particular Con respecto A la tecnología ¿No? Esto Cuando la tecnología Rebase al hombre Tendremos un mundo De idiotas ¿No? Sí pues A veces Vemos gente Que se concentra En el celular ¿No? No puede dejar El celular ¿No? Está día y noche Ahí ¿No? Esperando que alguien Le escribe Esperando que alguien Le llame Jugando Entonces O viendo una serie O lo que fuese Entonces como que Nos hemos dado cuenta Por un lado De que De que la tecnología Es buena Entretiene Por lo que quieran Por otro lado Está la Alusión De que Ha terminado Deshumanizando Al ser humano ¿No? Y ha terminado Generando Esto que se denomina Como La dejadez Del ser humano ¿No? Por abrirle paso Mucho a la ciencia Ha dejado atrás Esto Del ser humano Sus quehaceres Diarios De la vida diaria Y Y sí pues ¿No? Y eso es lo que Ha terminado provocando La tecnología En el ser humano ¿No? Bueno Eso es lo que Tenemos precisamente Para Para el día De Para el día De hoy No sé si tengan Alguna pregunta ¿No? Aprovechando De que Aunque no falta mucho ¿No? Son 12 y 59 45 minutos Esto Les paso Las claves De esta semana Que son Estas de aquí ¿No? Aquí tienen Las preguntas De evaluación Lectura 1 1C Y los ejercicios ¿No? 1C 2B de barco 3D de dado 4B de barco 5B de barco 6C de casa 7B de barco Y la 8B de barco También ¿No? Es lo que tenemos Y antes De que me gane El tiempo Esto Faltan 6 minutos Inicio la encuesta Sobre la clase De hoy Por favor Respóndanla Sí Respóndanla La encuesta Respóndanla 2B de barco Ustedes son 40 No menos 2 38 38 Y solamente Ah no Ya casi Responden 2 Solamente Faltan 3 Personas Responder Respondan Por favor Los demás Hay personas Que no han Respondido Bien Eso es por un lado Nueraling Nueraling ¿Qué es la Nueraling? ¿Qué es la Nueraling? Nueraling Ah Nueraling Allá Ahora sí Nueraling Sí 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 Es Supuestamente Que Claro Se dice Que dentro De Ahorita No Pues dentro Ni siquiera Dentro de 500 Años Puede ser Dentro de Mil años ¿No? Para el año 3000 Seríamos Supuestamente Mitad Mitad Humanos Y mitad Robots ¿No? Entonces Esto Va a llegar Un momento En que Ya No vamos No vamos A morir Incluso se dice ¿No? Entonces Vamos a tener Un chip ¿No? Donde va a poder Reparar Y donde va A detectar Todos los vales Que tú tengas En un determinado Momento de tu vida Para que lo puedas Para que lo puedas Subsanar De una manera Rápida ¿No? Hasta que se dice Que también Determinados órganos Van a poder Suplantado A través De la tecnología Misma ¿No? Eso es impresionante O sea Ya no vas a necesitar Un trasplante Y otro ser humano Con uno de tus órganos ¿No? ¿No? Entonces Este Que nos revivan Sí pues ¿No? Incluso se cuenta De que hay Cuerpos Que han sido Congelados ¿No? Esperando algún Nos quedamos En la puerta De la inmortalidad Bueno En nuestro día Sí ¿No? Porque Ya Creo yo Que para el próximo siglo ¿No? El siglo XXII Ya nadie de nosotros Va a estar vivo ¿No? Obviamente ¿No? Ya es imposible ¿No? Van a pasar 80 años ¿No? 81 años Ya nadie va a estar vivo En el 2000 En el 2101 ¿No? ¿No? Entonces Nadie de acá va a estar vivo Pero bueno Este Quedará establecido De que En el 2020 Hubo pandemia Que En comparación de En 1920 No se llevaba clases Se perdió Todo ese año Todos esos dos años Pero sin embargo 100 años después El hombre Y la mujer Gracias al desarrollo De la tecnología Pudieron Precisamente Esto Sortear fácilmente La cuestión de estudio Y nunca Se atrasaron En ello ¿No? Porque había tecnología Y cada quien De su casa Podía Enseñar Y también Los otros Podían aprender ¿No? Quedará establecido Quedará escrito Quedará dicho Esto que digo Por los siglos De los siglos ¿No? Increíble ¿No? Seremos parte De la historia Esta historia Muy particular Que nos ha tocado Vivir Algunos Renían de esto Pero hay que Tomar en cuenta De que Esto si lo más No pasa ¿No? Y somos por lo tanto Parte de una historia Inédita ¿No? ¿A quién no le hubiera gustado Vivir bajo una pandemia? Claro Y sobrevivir Claro Somos parte De una De una generación Inédita ¿No? Que está sobreviviendo A lo que viene a ser La naturaleza ¿No? Eso es propiamente Impresionante ¿No? Algunos renían de esto Pero insisto ¿No? Veámonos por el otro lado O sea Sientete importante Porque eres parte De la historia Donde alguna vez Vas a contarlo ¿No? Y vas a quedar registrado ¿No? La que sobrevivió A una pandemia ¿No? Esto Tú dirás Pero qué trágico Suena eso O sea ¿Cómo vas a sentir Contento, feliz? Pero por otro lado Hay gente que está muriendo Pero recuerda Que lo que decía Heráclito ¿No? La naturaleza La realidad misma El mundo mismo Necesita los opuestos Día, noche, amor, odio Guerra, paz ¿No? Entonces esto Ahorita vivimos En un conflicto ¿No? Estamos un poco temerosos Salimos a la calle Temerosos Pero después Sientete importante ¿No? Porque o sea Estás atravesando Por un momento histórico De la humanidad ¿No? Y que se sobrevives a eso Wow Es historia De la humanidad Literalmente ¿No? Entonces eso Es propiamente La alusión ¿No? Ingresé En media Pandemia Claro A la gente Que normalmente Ingresaba hasta a mí ¿No? Y a todos los profesores Que tú tienes ¿No? Y a todo aquel Que dice que es San Marquín No le dirás Bueno, está bien Que tú traes Circunstancias normales Yo entré en pandemia Ella es un plus mayor ¿Entiendes? O sea Aunque parezca increíble Aunque dé risa Pero Eres mucho más importante ¿No? Porque pese a todas las circunstancias Y lo trágico del mundo ahora Va a ser COVID Sí Va a ser COVID O post-COVID Bueno, jóvenes Eso ha sido todo por hoy Muy entretenido Lo de hoy Así que este Cuídense mucho Hasta Hasta la Próxima Hasta la próxima Ya saben Esto No salgan Solamente lo suficiente Para hacer nuestras cosas Y nada más Cuídense mucho Cuiden también a papá Mamá Los hermanos Si tienen hermanos menores Si tienen hermanos mayores También cuídenos No, a veces la gente es terca Y quiere salir ¿No? Entonces este Hay que ser responsable Y bueno Nada más Eso es todo Hasta la próxima No, a veces la gente es terca No, a veces la gente es terca No, a veces la gente es terca